El carnaval ocueño se inició hace más de 100 años como una tradición familiar, donde nuestros abuelos nos inculcaban o le inculcaban a nuestros padres y ellos a nosotros lo que era la reunión familiar para divertirnos. Se reunían, escogían cuatro princesas. Sábado carnaval, la princesa era con vestido casual. El domingo era el gran día donde todos se ponían sus mejores galas. La pollera, la montuna, la basquiña. El lunes a disfrazarse. Todos se disfrazaban. Se tomaba un tema y era el día de disfraz. Y cerraban con el gran martes de carnaval, con la noche de gala. Se vestían con traje largo, con sacos. Además de eso, nadie podía irse del club de la posada San Sebastián de Ocú sin haber enterrado la sardina. Eso era imprescindible.